¿Y de dónde eres? Soy de Temuco, sector de Labranza y me llamo María Guayo. ¿Qué te parece lo que estás mirando como una de las tantas actividades del Festival de Cine de Valdivia? Fantástico, esta es la tercera vez que estoy por acá, visitando Valdivia. Soy valdiviana, de corazón, nací aquí, 45 años, que estoy viviendo en Temuco, Labranza. Feliz visitar mi ciudad y con esta actividad hermosa, felicitaciones a la alcaldesa de acá de Valdivia y por todo lo lindo que está Valdivia, feliz de ser valdiviana. Me imagino que van a venir a bailar, a mirar películas, a aprovechar la estadía. ¿Venir a ver películas? Sí, bailar, yo no bailo ya, dejé de bailar hace añitos por mi columna. Perfecto, pero te pone contenta entonces saber que además es una ciudad con vida, ¿no? Exactamente, feliz porque cada día está mucho mejor con actividades para el turismo para Valdivia, tirando para arriba. Bueno, siempre es muy bonito promover lo que es cultura, lo artístico, todas las actividades que ya se aproximan, que la primavera tiene que sacar todo afuera y que la gente esté entretenida, que es lo mejor. Entonces siempre es felicitar a las ciudades que promueven todo esto, es muy bonito. Bueno, me gusta Caleta y Cine y estudio en Duoc y se dio la oportunidad de venir a trabajar acá. Por eso estoy aquí, primer año que estoy acá. ¿Y qué te ha parecido lo que has visto? ¿Vivido? Es bonito todo, la ciudad de Valdivia no la conocía, es bacán y claro, como le digo, es un festival de cine y puros amantes del cine aquí, pues de nantes estuve hablando con un estudiante de comunicación audiovisual de aquí, de la UACH y ahí hablábamos y fue bonito. O sea, en el fondo, empiezas aquí y dices tú tu crecimiento en lo que te gusta, ¿no? Y en lo que estudias. Claro, sí, crecimiento, sí. Me interesa el cine, por ejemplo, más que la tele o ese tipo de cosas. No es que un podcast o algo así. O sea, vas a hacer buenas relaciones relacionadas con lo que te gusta. Sí, he conocido ahí a la gente importante y claro, o sea, yo soy un estudiante nomás, pero ahí me aprendo sus nombres y los veo pasar y es como, hola, hay que ser aguja. ¿Te has dado cuenta que es bien familiar el ambiente del FIC Valdivia? Sí, sí, son bastante unidos, si hay problemas, los tiran para adelante y solucionan los problemas que surgen en el camino. Regional de Los Lagos, Los Ríos. Háblame de la participación del mundo en el FIC Valdivia en su 30º año. Para nosotros es un orgullo estar hoy en día apoyando esta gran actividad que es lo que es el FIC, que es un festival internacional de cine, entregándola lo que es conectividad. Ya para nosotros uno de nuestros motores es poder lograr conexión con la comunidad y qué mejor oportunidad con este programa lleno de cultura. ¿Y qué te ha parecido lo que has vivido por estos días? Mira, es como mundo, es segundo año que participamos en esta actividad y como regional para mí es la primera vez y una actividad muy grata estar aquí con todas las personas y con toda la organización también del FIC que nos ha ayudado un montón también. Francisco Morales, mi nombre. Trabajando en el FIC Valdivia, cuéntanos cómo ha estado hasta ahora tu pega. Hasta ahora bien, todo tranquilo, la verdad es mi segundo año y ha sido una bonita experiencia estar acá en el Festival de Cine. ¿Cuál es tu tarea? Mi tarea es recepcionar el dinero y somos coordinadores de audiencia acá con mis colegas, eso estamos gestionando. ¿Y hasta ahora cómo va la cosa? ¿Se mueve eso? Se ha movido, se ha movido harto, ha venido harta gente y lo importante es que se mueve la cultura en la ciudad, eso es importante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Celedón, soy el jefe de acreditaciones del Festival de Cine. ¿Rodrigo? Te hemos visto trabajando todos estos días acá, bueno, estos tres días acá en el Sex, pero antes te vimos varios días ya en el Teatro Cervantes. ¿Cuál es tu función? Mi función es acreditar las credenciales de todos los artistas, de todas las personas que vienen en realidad y imprimirlas, imprimirlas. Entonces darle la bienvenida también como corresponde al festival. Así es, esa es como la cara de, o sea, el lugar donde se comienza todo el proceso. Oye, y cuéntame, ¿cómo ha estado el movimiento desde tu punto de vista? Mira, ayer el lunes, lunes y martes ha estado súper movido. Hoy día ya está un poco más pousado, pero igual no deja de venir la gente. Hemos visto, yo diría, más movimiento que el año pasado, es la impresión que yo tengo. Sí, no, sí, de todas maneras, sí, hay harta gente que ha venido y sobre todo ahora con los días bonitos, así que la gente está ahí disfrutando de nuestro Valdivia tan hermoso que es. Hay algo que es sumamente importante, que estamos recién en la mitad del festival y que las personas se pueden seguir acreditando. Háblanos de eso y para qué se pueden acreditar. Correcto, en estos momentos todavía estamos siguiendo abono general y abono estudiante, que están, los abonos estudiantes sí están en el aula magna, ¿ya? Estamos acreditando tanto acá en Carpasec como en el Teatro Cervantes, que hay otro punto también de acreditaciones. Y la entrada sirve para entrar a todas las películas, a la credencial, pero también estamos vendiendo entradas unitarias, porque pueden entrar a una película específica, pero también le sirve para entrar a cualquier película a esa entrada, no es solamente para algo específico, porque como sabemos, acá las películas están con capacidad de gente, por ejemplo, si hay 100 personas y hay una fila, esa entrada después le puede servir para otras personas si no alcanzan a entrar. ¿Y dónde se tienen que acreditar? Acá en la Carpasec, en el Teatro Cervantes y en el Aula Magna. Hay tres puntos. Exacto, y el Aula Magna es el especial para estudiantes. Y también puede acreditarse la tercera, adulto mayor. ¿Y me hablaste de precios? Los precios de abonos generales están en 25, los estudiantes están a 15.000, y el adulto mayor desde los 60 hacia arriba está en entrada liberada. No se pierda en el FIC-Baldívar. No se pierde nada. Así que todo bien y todos bienvenidos. Gracias a todos. Fiamonte, cuénteme usted de dónde viene y por qué se ha motivado para estar en el FIC-Baldivia. Es que la verdad yo soy de Valdivia, soy de la Escuela de Creación Audiovisual, estudio acá. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de ver toda esta cantidad de cine y cultura gratis. Y es una gran oportunidad para todos nosotros que planteamos en algún momento poder ser representantes también de toda esta cultura en el futuro para Chile. Oye, ¿qué te pareció lo que has vivido hasta ahora? Me ha gustado bastante. O sea, no pudo asistir, pero por ejemplo, estuvieron grandes exponentes como Loes Casalobo, junto con los directores. Entonces, la verdad, la oportunidad de tener todo eso para ver es increíble. Antonio Santana, periodista. ¿Qué está haciendo acá en el FIC-Baldivia, Antonio? Bueno, primero que todo, saludar a la gente de ATV. Estamos en la misma que ustedes, dando cobertura a lo que es la versión 30 del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Estamos con... Actualmente estoy con un canal de podcast, ¿cierto? Hay que irse adecuando también a los nuevos tiempos, ir innovando en las comunicaciones, tal cual como lo han hecho ustedes, como lo han hecho muchos colegas de acá de Valdivia. Y lo que estamos... ¿Cómo escuchamos tu podcast? Sí, nos pueden seguir en Spotify, como Apaga la Tele, o también en el Instagram, donde estamos subiendo constantemente durante esta semana entrevistas, contenido, comentarios, noticias. Está todo. Los panoramas también, lo que se viene durante toda esta semana del Festival. ¿Está interesante el Festival? Está buenísimo, está buenísimo. Y lo bueno es que también se ha ido año a año incrementando la participación ciudadana. Como lo dijo Raúl Camargo, el director en la inauguración, ya no es una fiesta del cine como tal, sino que es una fiesta cívica. Y esa es la idea. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Mendoza Jara. Yo represento a la AFI Los Ríos. Te hemos visto con tu cámara aquí, la infaltable cámara, ¿no? Hace 10 años que estamos en el Festival de Cine y estamos colaborando. Y registrando todo lo que es en fotografía. Es el trabajo de nosotros. ¿Cuántas fotografías te has tirado ya? Chuta, ¿este año o...? ¿Este año es? No, no son muchos porque recién está empezando todo el tema, pero yo creo que van a ser bastante porque somos cuatro personas que estamos en esto. Cuatro AFI. ¿Cuál es la impresión que te ha causado este trigésimo FIC Valdivia? Interesante, porque estamos viendo que cada vez, por ejemplo, viene más gente. Estudiantes sobre todo también. Eso es importante, ¿eh? Que están llegando bastante delegación de estudiantes y eso es bueno. ¡Dale,吸an! 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 ¡Suscríbete al canal!